El preso que escapó de la cárcel de Labra este viernes se escondió al interior de un sofá que el mismo fabricó. Según fotografías a las que accedió a Unitel, el espacio en el que se metió el reo era pequeño. El mueble fue subido a una camioneta para trasladarlo desde Labra y de esta forma el sujeto logró ir. La policía sigue buscándolo. La policía secuestró el mueble que usó recluso para fugar de la cárcel de Labra. Entre tanto, no existe información del paradero de José Alain Chura Mosquera. Este es el mueble que fabricó José Alain Chura Mosquera para darse a la fuga del penal de Labra. El sillón fue secuestrado por la policía. De momento, no existen indicios precisos sobre su paradero. ¿Quién habría salido al interior de uno de los sillones que él vendía? Él se dedicaba a elaborar muebles al interior de la cárcel y aprovechando esta situación, ha elaborado un sillón que le ha permitido esconderse ahí y poder fugar de la cárcel. La policía continúa con la búsqueda del recluso que fugó del penal de Labra la tarde del viernes dentro del mueble que fue cargado a un vehículo para ser entregado a un presunto comprador. Por el momento, se están movilizando todos los equipos de inteligencia y de reacción de la policía en su búsqueda. Estamos haciendo un trabajo intenso a nivel departamental. Tenemos una persona ya prendida, que aparentemente es la persona que ha ayudado a que se dé este hecho. Y no existe el supuesto comprador. Recordemos que Chura Mosquiera estaba en el Labra por el delito de asesinato. El detenido con fines investigativos sería el propietario de una mueble...